Venimos a hacer un poco de recorrida, ayer estuvimos obviamente recorriendo una verdulería para ver de qué manera estratégica podíamos hacer nuestras compras y ganarle a la inflación. Hoy venimos a un almacén donde con Claudio haremos lo posible, yo creo que va a estar complicado porque estuve hablando un ratito antes de comenzar esta nota y hablábamos de precios que la verdad me asustás porque ya ni siquiera estamos hablando de un aumento de 8, 10%. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, Antonio. No, no, los aumentos arrancaron el lunes muy fuertes, entre el 15 y el 20% en los yogurcitos, los postrecitos, la empresa de alimentos que tiene la letra M, considerablemente aumentaron los fideos, las harinas, la gaseosa de primera marca un 15%, las cervezas un 12%, las bodegas un 15%. Han suspendido listas de precios porque se han quedado cortos con el aumento, se estipulaba entre un 5 y un 7%, suspendieron la lista y ahora van a mandar una lista con un incremento mayor. Así que bueno, estamos viviendo una locura, Antonio, una locura total. No sé si ustedes me escuchan en el piso, pero nosotros cuando llegamos, hacíamos esta recorrida, Antonio. Nosotros te escuchamos bien. Ah, perfecto. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos, me contaba del tema del arroz. Primera marca, obviamente está por encima de 1.300 pesos, pero lo que puede tener económico, que él, por ejemplo, consigue una marca un poco más económica, que hoy al consumidor le queda 270 pesos, esto es lo que paga él para comprarlo, o sea, no tiene ningún tipo de ganancia. ¿Qué otros productos tenés, por ejemplo, donde perdés todo el tiempo? Si yo le voy haciendo caso a los aumentos y no voy respetando mi stock, las harinas, por ejemplo, estarían en un precio de que yo la estaría pagando en este momento el precio que la estoy vendiendo, me pasa lo mismo con el aceite, las galletitas también, otro tema importante de las galletitas. Pero bueno, estamos en un tema que tenemos que usar un poquito de cintura comercial como para medir los precios que tenemos que poner a la góndola, porque si no la gente está tan desilusionada, tan triste, que no le podemos dar más desgracias con los precios. ¿Cayó fuerte el consumo después de la devaluación? ¿Pos pasó? Sí, 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 ya venía cayendo, yo considero que estamos en un proceso tan inflacionario, que es recesión más inflación, yo vendo muchas menos unidades, pero me aumenta todo, me aumenta la luz, me aumentan los impuestos, las cargas sociales, todo me aumenta el contador, todos los honorarios, me aumenta todo. Entonces estamos en un problema trágico, porque ya no es incómodo, ya es trágico lo que estamos pasando. Estamos viendo cuánto tiempo vamos a durar con esta situación. Yo lo único que espero es que esto termine rápido, que los que tanto prometen empiecen a trabajar antes del 10 de diciembre, porque si no vamos a llegar todos psiquiátricamente locos. Sí, sí. Lo que pasa es que además, primero no sabés a qué precio vas a pagar las cosas cuando vas a reponer. Segundo, después todo está... Yo no sé qué tiempo le dedicás todos los días a cambiar precios, pero es otro costo más que tenés que aumentar, porque en algunos casos hemos visto que han contratado gente para que se dedique a cambiar los precios, porque si no, no podés atender o no podés abrir. Entonces es toda una locura lo que se está viendo con el tema precios. Y yo me manejo todos los días, arranco a las 6 y media, Antonio, y voy haciendo relevamiento, voy cargando lo que veo que está barato, lo comparo con la lista de fábrica, porque tengo muchas empresas que me entregan directo. Entonces trato de agarrar la oportunidad, cargarla y pagarla y traerla. Entonces voy manejando los precios, pero mi vida se transcurre prácticamente en los mayoristas. Ayer a la tarde hubo un rumrum con el tema de la yerba, salí a ver los precios, a hacer un relevamiento en dos mayoristas, vi que estaba todo tranquilo, pero bueno, ya prácticamente no tenemos vida, porque estamos haciendo... Redoblando el esfuerzo, Antonio, para mantener... Perdóname, ¿cómo pones un precio? Y el precio lo voy poniendo en base al depósito, si tengo 10, 12 bultos, y al precio que voy comprando, y al precio que voy... Voy haciendo un promedio de todo la mercadería. Es una ingeniería, esto hoy pasa a ser un trabajo de... Por eso, porque, digo, ¿qué porcentaje de mercadería que vendés estás perdiendo plata? Porque la verdad que no sabés si cuando lo vendés estás perdiendo plata frente a lo que podés apagar la compra. Mirá, Antonio, este negocio tiene una rentabilidad de 5 o 6 puntos. Vos imaginate que la inflación del comestible y de la bebida supera el 10, 12%. O sea, no hay algún producto específico en el cual yo esté perdiendo plata. Estoy perdiendo plata en todo. ¿Y sabés cómo me doy cuenta? Porque el depósito se me va vaciando mes a mes. Claro, te estás consumiendo stock. Sí, sí, totalmente. Me estoy comiendo el capital. Y nos pasa a todos. Mirá que hablamos mucho entre comerciantes. Y a todos nos está pasando exactamente lo mismo. Pero, ¿cómo trabajás a pérdida, digo? ¿Cuál es la estimación de cuánto tiempo podés trabajar de esta manera? Mirá, yo tengo una ventaja, que el salón es mío, que no pago alquiler. Y la otra ventaja es que durante muchos años fui acumulando stock. Entonces, mi depósito al estar lleno, hoy lo tengo prácticamente en un cuarto, en una cuarta parte de lo que lo tenía hace un año y medio atrás. Y lamentablemente es lo que nos está pasando. Y hay muchas cosas que no nos están ayudando. ¿Por qué no nos ayudan? Porque los mayoristas le venden a los consumidores finales, y yo lo entiendo, el consumidor final que vaya al mayorista y no venga acá, porque en una compra se puede ahorrar hasta un 20%. Yo lo entiendo perfectamente. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo y vemos cómo vamos a terminar. Es cuestión de tiempo, ¿para qué? Para fundir, ¿no, Antonio? Lillianamente. No le busquemos la vuelta. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo nos queremos fundir. Sin deuda o con deuda, porque esto no da para más ya. ¿Tenés colegas que deciden cerrar ante esta situación? Todos. Mirá, después de 35 años de supermercadismo, cosechaste un montón de gente conocida, has compartido grupos de compra. O sea, nos conocemos prácticamente desde Lanús hasta Monte Grande. Desde Monte Grande hasta José Cepa. Nos conocemos todos. Y estamos todos en la misma situación. Nos está costando afrontar esta situación horrores. Horrores. Ahora, digo, al asalariado le pasa lo mismo. Además, el señor es un comerciante, pero el que tiene un sueldo, no sé cuánto va la inflación de enero hasta acá. Pero si vos relaste... Tampoco sabe cuánto le falta para fundirse. No, no, pero te está fundiendo. Porque la realidad es que si vos tenés, ¿cuánto va la inflación? 90%. 90%. Si tu paritaria desde enero hasta acá fue menos del 90%, saquen la cuenta ustedes cuánto le dieron de paritaria, los trabajos que tengan. Y fíjense si se están fundiendo o no. Todos nos estamos fundiendo. Y sumarle los últimos cinco años que venís perdiendo por el atractivo. Todos nos estamos fundiendo. Hay tres o cuatro gremios que van arriba o empatándole a la paritaria. Y lo demás nos estamos fundiendo todos. Me despido a 24 como cada mañana. Seguimos aquí por América hasta las 10 y media con BDA.